Música Queridas familias, queridos chicos del colegio, en este fin de año tan especial, queremos hacerles llegar un regalo muy especial. La revista Las Voces del Sagrado. Van a encontrar ahí algo de lo vivido este año, van a poder recordarlo, van a poder leer los artículos y las imágenes. Los invitamos a hacerlo de familia para revivir un poquito este año, todos los logros que hemos alcanzado a pesar de la cuarentena y la pandemia. Esta revista es la primera, el número uno de muchos otros que van a venir. Así que los invitamos a leerla y por qué no a participar de los próximos números. Les mando un abrazo y todas las felicidades para este fin de año. Saludos. Chau, chau. Música Música Música